Nosotros estamos trabajando con el objetivo de aportarle al partido y aportarle al país. No podemos ser espectadores mientras el Uruguay transita hacia caminos profundamente equivocados. Un país donde hay crecimiento económico, pero no crecimiento social, donde hay inseguridad y miedo, donde la educación no es la palanca y el instrumento de superación para los hijos de los uruguayos. Y es por eso que hemos decidido estar en la lucha, volver a empezar, trabajar y luchar. Venimos de vuelta. Por otra parte, el senador del Partido Nacional hizo referencia a las posibles consecuencias negativas de la venta legal de marihuana en farmacias. Yo creo que es una experiencia en donde el Estado no va a salir bien, donde se trata de una experiencia que se hace sobre la sociedad uruguaya y donde además no se puede controlar, es incontrolable. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que sucede frente a la aplicación de esta ley. ¿Cómo funciona? A mí me parece que las consecuencias van a ser imprevisibles, pero se verá en el tiempo.